Una mujer de complexión pequeña y delicada, que contrasta con la fortaleza de su espíritu. De un temple que se ha forjado con el sol chihuahuense y el frío de las altas montañas. Poseedora de un carácter ancestral heredado, de gesto serio y mirada profunda. Una mujer que lucha por sus sueños y ha convertido cada decisión en una hazaña, donde las caídas le han enseñado a ponerse de pie y seguir día a día sin límites. Quien ha dejado huella en cada paso en esta majestuosa Sierra Tarahumara, y que en cada gota de sudor brota la historia de la más grande riqueza de nuestra gente. Lorena Ramírez, Orgullo Mexicano.